¡Vámonos para Rimbón, Chamba, Guaguay! Pongan cuidado señores lo que les voy a contar La historia de un borrachito que se va en puro tomar Un día que estaba tomando con su botella en la mano Pónganse a tomar del bueno a todo estaba gritando La gente no le hacía caso y el viejito se enocó Empezó a decir refranes y con este el comenzó El que vino a este mundo es que vino a tomar vino Y aquel que no toma vino pues a qué carajos vino En eso pasó una chica Y al viejo le pega un grito pa' donde vas tan solita Aquí está tu papacito Desde el estado de Guerrero Aquel que no se levantará Aquel que no toma vino Siquiera debe bailar Porque si no con el tiempo se puede volver puñal Por último dijo el viejo Y sin importarle nada El que no me quiere oír Que se vaya de pasada El que no me quiere oír Que se vaya de pasada No me quiere oír Lo de bien Lo de bien Ciorga Gracias por ver el video.